Muy buenos días a todos. Hoy queremos contarles un poco por qué la decisión de participar en la lista al Senado por el Centro Democrático y ser aspirante a la misma. Lo primero es que creemos que todo está en juego. Es el momento político más importante del país y nosotros queremos ser parte de la solución y no seguir siendo parte del problema. Realmente estamos muy preocupados porque la izquierda reforzada, el nuevo partido de las FARC, quiere poner en tela de juicio todo lo que conocemos hoy, el modelo económico, la libre empresa. La propiedad privada y nos quiere cambiar las reglas de juego. Entonces si nosotros nos descuidamos nos van a llevar muy cerca al espejito que tenemos en el país vecino y nosotros tenemos que salir a defender esos intereses legítimos. Por lo tanto hemos centrado la campaña en cinco ejes temáticos que en el corrido de la semana, en el transcurso de la semana les contaremos cada uno de ellos. El primero es recuperar el liderazgo del valle. El segundo es mejorarle el bolsillo a la gente. El tercero es defender la empresa y a sus colaboradores o a la fuerza laboral. El cuarto es recuperar la economía. Y el quinto es trabajar por la familia y en favor de la educación. Digamos que todos centrados en los cinco principios o pilares del centro democrático y la idea es poder generar, ayudar a transformar este país. Muchas gracias. Más adelante les contaremos cada uno de estos cinco puntos con más detalle.